¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Bailad un poco, Margarida! ¡Está va! ¡Es un pasote! ¡Es un pasote! ¡Tres, dos, uno, suéltalo! Tiene el pelo hecho una puta mierda Encima la barba siempre da asco Te llaman el Taxco, mierdas Pero en un atasco pierdes la letra ¡Eh! Taxco no soy yo, Taxco es él Así que toda cola tienes en el papel Hablas de la barba y la tienes como yo El que se mueve mejor es él Yo tengo pelo decente Soy inteligente y encima soy más guapo Tú eres un toyaco, un maldito demente Y después de 15 años en la calle Por fin has encontrado un puto puente Puto puente Loco, yo soy un delincuente Me conocen los rappers también en la gente Raperos de mierda te pulo en el free Lleva una negra para que se acuerde de mí Eres demasiado malo Vengo para hacerte siempre daño Es el típico caso de que eres malo, 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 malo No ganas una batalla pero te quieren por los años Los mismos años con los que yo te hago daño Como el sago es nifando espijodido en el baño La meto yo rapeo de antaño Si quieres te pongo a Lambi que te gana el niño Que niño fijo Vengo para matarte y encima pues yo te elijo Vengo para hacerlo y me elevo al templo Ha sido una basura un intento de doble tempo Ni doble tempo loco, yo te follo en improvisaciones Aléjate loco, no me toques los cojones Sé que eres blogger, quería ser Lolito Fernández Y acabaste siendo torche ligando con menores Las menores loco, yo siempre vengo solo Vengo para matarte si cojo te degollo Yo siempre molo Las menores todas pa' ti solo Yo no digo con menores Yo solamente estoy follando con menores Ese flow mejor que te lo trabajes Sago, llama a tu camello, dale algo pa' que se relaje Esto es ironía Vengo pa' meterte en vena purpurina Esos pantalones, estas galucinas No quiero tirarte aquí con tus colegas de heroína De heroína, loco te pulo en el freestyle Vaya música, chinito Son tienes suscriptores en el canal Y tu no suscriptor es tu mejor amigo y tu mamá ¡Tiempo! A los tres, dos, uno Pasasak